Es verdad que es muy importante, muy emocionante estar con los estudiantes de las escuelas primarias hoy a la mañana, a la tarde, el día viernes, un trabajo conjunto que hicimos con directores de escuelas públicas en un diálogo que venimos trabajando de integrarnos los universitarios a un sistema educativo. Lo venimos haciendo con la escuela secundaria y hoy con la escuela primaria. Muy emocionante, muchas gracias por las autoridades educativas, las directoras, el rector por permitirnos ser parte de esto y sinceramente rescatamos la preparación que tienen los niños antes de jurar la bandera. No es un acto más, sino que se nota la preparación de los docentes, de las instituciones educativas y que por primera vez se haga aquí en esta grandiosa institución como es la universidad que realmente puede ir dando ya la esperanza a estos niños para el futuro y por supuesto coincido con el rector que debemos defender a ultranza la educación pública, a ultranza la universidad pública y por supuesto la patria, que en estos momentos es donde más sentimos que se afectan los derechos de los argentinos. Hoy lo estamos haciendo como una primera experiencia, pero creo que hay que pensarlo y trabajarlo fuertemente para los próximos años. Gracias. Gracias.